Soñarás un volar, y hoy por fin eres libre, volviendo a viajar De ahí, ven el valor, si paras de soñar, nada jamás lograrías De contra el viento o el mar, y ahí, y ahí, lo lograrás Y ahí, y ahí, lo tenerás, y ahí, y ahí, lo lograrás Y ahí, lo tenerás, y ahí, lo tenerás Te voy a esperar, te voy a esperar, no me esperaba el recuerdo de ayer Entonces pensé, que podría ser, si el día de hoy me voy a lamentar Me di cuenta que, en aquel ayer, incluso los recuerdos se van a perder Y ahora que estoy, perdido en dolor, el llanto brota del fondo de mi corazón No te quiero dejar, pero te vas, y ahí, y ahí, ya no estarás Y por qué, no debo sufrir, ya no podré estar más luego a ti Los momentos que, contigo pasé, no puedo olvidarlos, los atesoré Y eso lo fue, todo para mí, pero me doy cuenta que ahora lo perdí Mi vida cambió, un gran giro vio, el tiempo pasó y todo lo transformó Y ahora que estoy, perdido en dolor, el llanto brota del fondo de mi corazón No te quiero dejar, pero te vas, y ahí, ya no estarás Y por qué, no debo sufrir, ya no podré estar más luego a ti Y ahora que estoy, perdido en dolor, el llanto brota del fondo de mi corazón Te voy a esperar, te voy a esperar, estoy enferrado al recuerdo de ayer Otro día más, que vuelvo a llorar, estas heridas no sé si podré olvidar Te quiero solo a ti 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!